Amigas y amigos de All In Sports, que gusto saludarlos, su amigo Juan Pablo Simón, en este, su canal, All In Sports, para platicar de las finales del US Open, ay mamita, historia total, hoy con las chicas y Raducanu, ante Fernández, y obviamente mañana, el día en el que todos sabremos si el 21 llega en el último Gran Slam del 2021, y así Novak Djokovic logra convertirse en el tenista más ganador de la historia, así es, tanta, tanta historia está en juego en un fin de semana épico para los amantes del tenis, y cuando creíamos que iba a ser un US Open sin tantas emociones, sin tantas situaciones, ayer Sverev se quedó cerca, mientras tanto, en las mujeres, un par de niñas, han acabado con todas, con todas sus rivales, y a sus 18 y 19 años, ya están en su primera final de Gran Slam, todo eso, y mucho más en esta previa de All In Sports, de las finales del US Open. Y es que el último Gran Slam del año no pudo tener un mejor final, dos partidos extraordinarios, que hablan tanto de cada una de las categorías, tanto el tenis femenil como el tenis varonil, y bueno, muchísima, muchísima historia que platicar de estas cuatro bestias, Emma Raducanu, Leila Fernández, y bueno, arranquemos, arranquemos con las chicas. Primero, Emma, la británica, que ya sabemos que nació en Canadá, pero muy chiquita, se fue a suelo británico, y desde entonces decidió jugar por ese país, Enfrenta a Leila Fernández, desde 1999, cuando Martina Higgins y Serena Williams disputaron la final de aquel US Open, no había dos adolescentes disputando esta final, de esos parámetros estamos hablando, de esos niveles de estrellas, así es que bueno, ojalá, ¿no? Si llegan a tener una carrera más o menos similar a este par de leyendas del tenis femenino, estamos del otro lado, y se nos vienen años muy, muy divertidos en el tenis femenil, ¿no? Ambas, obviamente, disputando su primera final, ahí vemos a Raducanu, que aplastó 6-1, 6-4 a Sakari, y de hecho inicia con quiebre Sakari el primer set, pero después recupera a Raducanu el ritmo y la aplasta, eso es lo más importante, la mentalidad que tienen, la forma de trabajar. Y luego, lo de esta chica es alucinante, ¿no? Ya lo hemos dicho, elimina a la número 3 del mundo, y campeona actual, como es Osaka. Después es Vitolina, que es la número 5, y ahora elimina en esta semifinal de forma contundente, desde el primer set, porque aunque pierda el segundo, nunca estuvo fuera del partido, ¿eh? O sea, siempre lo dominó y llevó la pauta, ¿no? Y ahí tenemos cómo elimina a la número 2 del mundo, y la gran, gran favorita para el título en este torneo, ¿no? Lo que está haciendo Leila Fernández también es una cosa de no creerse, ¿no? Ella acaba de cumplir 19, en realidad las dos tienen prácticamente la misma edad, ¿no? Raducanu, de 18 años, ahí todavía, y ahí vemos a Zabalenka, ¿no? La furia, el enojo, ¿no? Porque no pudo nunca estar encima de su rival. Y bueno, Sakari, muy feliz con haber llegado a su primera semifinal, tendrá que trabajar porque es muy fuerte, es muy guerrera, pero le faltan al final esos detalles finos que estas chiquitas, se ve que le hacen así a la presión, le hacen así al compromiso, juegan con un desparpajo tremendo, tienen una calidad tenística impactante, además con muchas coincidencias, ¿no? Ambas con madres asiáticas, Raducanu, de madre china, de padre rumano, ¿no? Son dos chiquitas que han cautivado al mundo, tienen vuelto loco a los amantes del tenis, estamos muy prendidos todos y creo, creo que todos con muchas, muchas ganas de ver esta final. Ahí vemos a todos sus amigos, a todos los amigos de Raducanu en el partido, le han dado un toque muy tierno, ¿no? Muy bonito a este US Open y eso me encanta, ¿no? Y bueno, de Leila Fernández, ¿qué decir, no? Ya sabemos, papá ecuatoriano, mamá filipina, su papá, jugador profesional en Ecuador, este, en fin, una total estrella en nacimiento de esta chiquita que juega de una forma fantástica, tiene una personalidad también increíble y bueno, como les digo, se imaginan, se imaginan si llegan un poquito a las carreras de Higgins y Serena, sería fantástico el futuro que se nos viene, ¿no? Porque además hay grandísimas tenistas, como lo hemos platicado, hoy el top 15 del tenis femenil es impresionante el nivel que tiene, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque es un partido durísimo, complicadísimo, este, es un juego de esos que, híjole, ¿cómo decirlo, no? Este, fíjense, es la primera gran final masculina o femenina, con jugadoras no cabezas de serie, desde que comenzó la era abierta en 1968. Nunca en la historia dos no cabezas de serie habían llegado a una final. Eso, eso te habla de lo que están, este, rompiendo estas chiquititas fantásticas, ¿no? Y bueno, aquí, antes de que pasemos al otro partido, vamos a cerrar con el pick. Esto dicen los momios, Raducanu es la favorita con menos 188, mientras que Fernández tiene un más 155 para ser campeona. O sea, las casas de apuestas sí ven, no ligera, ¿eh? Sí, con un poquito de distancia, este, superior a la canadiense, ¿eh? Así es que, bueno, vamos a ver. Yo, la verdad es que no me voy a complicar. Sí veo un partido durísimo y complicadísimo, y mi recomendación va a ser el over, las altas de 21.5 juegos totales entre Raducanu y Fernández. Sin ningún problema veo un partido a tres sets. Ahí está en menos 134, ¿no? El día de hoy, ahí están los horarios en España y en toda América Latina, para que no se lo pierdan, ¿eh? Es uno de esos partidos que no te debes de perder si te gusta el tenis, porque marcará historia, marcará historia definitivamente, ¿no? Y bueno, pasemos ahora sí al otro partido, que es un juego espectacularmente impresionante, ¿no? Bueno, qué decir de este encuentro, de estas dos bestias del tenis, de estos dos genios de la raqueta. Tercera final en la historia para Medvedev apenas. Este, en cambio, la otra bestia llega a su final número 31. Igualando de ese modo al señor Roger Federer, como los máximos jugadores de finales de Grand Slam. Es impactante lo que uno ya pueda decir de este señor. Este, uno siempre se queda corto, ¿no? Ahí está Rafael Nadal, 28 finales, Lendel, 19, y Pete Sampras, 18, ¿no? En definitiva, hay muy poco que decir. Este, la novena que tiene ahí en Nueva York. Fíjense nada más para dimensionar también el cambio generacional que estamos viviendo un poco diferente, ¿no? Al tenis, ¿no? 52 años tiene el récord de este señor que vemos en pantalla, Rod Laver, una leyenda del tenis, que para su desgracia creció en un momento del tenis en el que se pasaba del amateurismo al profesionalismo, ¿no? Y entonces hay muchas situaciones ahí, ¿no? Como lo de Vilas, que nunca le dieron el primer lugar del ranking, ¿no? O sea, muchas cosas que al final no se les puede medir muy bien sus carreras comparado con lo que es hoy, ¿no? Y es lo que yo siempre digo en muchos deportes, ¿no? Como lo digo también en el fútbol, ¿no? Este, no se puede comparar el fútbol de antes, de los sesentas, de los setentas, a lo que se vive hoy, ¿no? La competitividad, la preparación, los sistemas de trabajo, las canchas, las raquetas, todo es diferente, todo es más difícil, todo es más complicado. Ganar en estos tiempos no tiene comparación con otra época, ¿no? Entonces, si bien es cierto que lo del señor Rod Laver es impactante cuando lo logró dos veces, en el 62 y en el 69, lo que ahora está a punto de lograr Djokovic con el nivel de competencia, como les digo, es impactante. En 63, de las últimas 68 finales de Grand Slam, siempre hubo un Big 3. Desde el 2005, menos en el US Open del 2014, cuando Zilich venció a Nishikori, en Wimbledon del 2016, cuando Murray venció a Raonic, y en el último, US Open 2020, cuando Tim venció a Esverev, ¿no? Y lo que les comentaba, la hazaña de Nole, ¿no? Que es algo impactante, es algo tremendo, para que también entendamos lo difícil que es, ¿no? Esto Novak ya estuvo a punto de lograrlo cuando en el 2015 llegó a las cuatro finales, pero no lo logró, ¿no? Federer, imagínense, tuvo tres oportunidades de lograrlo y no pudo en 2006, en 2007 y en 2009. El único que lo ha logrado es Rod Leiber en 1969, ¿no? Y por eso, estas palabras de Novak Djokovic, que son muy, muy importantes, yo voy a dejar el alma en el siguiente partido, lo voy a jugar como si fuese el último partido de mi carrera, ¿no? Él sabe, sabe, ayer se le veía en el partido con Tresverev totalmente contenido, ¿no? Fue muy poco lo que pudo expresar en comparación a lo que él hace normalmente, ¿no? Aquí está, más finales en un mismo Gran Slam, ya sabemos, las 13 de Rafael Nadal en Roland Garros, las 12 de Federer en Wimbledon, las 10 de Tilden en el US Open, y ahora Novak Djokovic tiene 9, tanto en Australia como en el US Open. Y aquí está el 27-0 en este año de Novak Djokovic, ¿no? Aquí están tachados todos los nombres de los rivales a los que ha vencido, y bueno, 27-0 esta bestia. Fíjense este dato, es impresionante. Desde 1900, desde 1900, ¿eh? Desde el 2019, las finales de los Gran Slam entre hombres. Es un dato realmente importante. Djokovic 6, es impresionante. Medvedev 3, y Rafael Nadal 2. De ese tamaño es el dominio que tiene actualmente el serbio, ¿no? Aquí está más bien el partido que tuvo anoche contra Sverev. Parecía que de pronto Sverev daría más en ese quinto set, pero no le alcanzó, no le entró en modo bestia, en modo nadie me gana, y al final con un juego espectacular. Yo creo que definitivamente el mejor partido de Novak Djokovic en este US Open. Logra, logra llevarse un partidazo, y demostrar que obviamente no hay nada que más le interese que ganar el próximo domingo, ¿no? Es, no me lo puedo imaginar, ¿no? Estar en sus zapatos, dormir estas noches antes del partido. ¿Cómo puede llegar a conciliar el sueño esta bestia del deporte? En definitiva, estamos ante demasiada historia, ¿no? Yo he recibido mensajes en aquel video que yo hice de Nadal el 12 de octubre del año pasado, y sí, en ese momento la distancia era de tres Grand Slams con Novak Djokovic, ¿no? Y en ese momento así eran las circunstancias. Pero bueno, el domingo todo puede cambiar. Vamos a ver, porque también Medvedev tiene la última palabra. Y bueno, tampoco es que Rafael Nadal se haya retirado, ¿no? No significa que esto sea ya lapidario y contundente, ¿no? El deporte continúa, el deporte sigue, y esta historia va a tener muchos, muchos capítulos que escribir, ¿eh? Al final de cuentas, estamos hablando de una final, y bueno, el año que entra habrá cuatro Grand Slams más, ¿no? Y cada vez es más difícil para Djokovic, ¿no? Por eso estaba tan contenido, por eso estaba tan amarrado contra Zverev, porque sabía, ¿no? Sabía que Zverev tenía la capacidad de poner en peligro este récord. Y bueno, ahora va a enfrentar otra bestia, que mírenlo, ¿eh? Intratable el señor Medvedev. 6-4, 7-5 y 6-2 le metió a Ossiega Liasim. Ni opción le dio, la verdad. Ossiega tuvo el segundo set para ganarlo. Iba ya a sacar para ganar, y ahí nos iba a dar el over. Al final no nos los da. Y bueno, tremendo, porque Zverev rompe, recupera, gana y después se va, ¿eh? Fíjense, chequen el dato, ¿eh? Ningún tenista en leer abierta ha llegado por segunda vez a una final del US Open y se ha convertido en campeón. Nadie ha perdido una segunda visita al gran partido. De ese nivel es la exigencia que va a tener Medvedev ante un Novak Djokovic imponente, ¿no? Medvedev previo a tratar de detener a Nole. Probablemente estaré en los libros de historia si no lo dejo hacer esto. Lo daré, lo daré todo. Medvedev lo sabe y sabe que una gran parte del tenis está en sus ojos porque hay muchos que no quieren que gane Novak Djokovic. Hay muchos que lo desean con todas sus fuerzas. Es obvio, en este maravilloso y bendito deporte, lleno de pasiones y lleno de intensidades, que existan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de divisiones entre los aficionados, ¿no? Vamos a ver. Es impresionante lo que estamos viviendo. Fíjense los momios. Los momios para el partido dicen mucho, ¿eh? Dicen muchísimo. Si bien es ampliamente favorito Novak Djokovic con ese menos 250, a mí ese más 200 de Medvedev me dice que las casas de apuesta sí confían en él, ¿eh? Ojo, una fotito del día que hoy publica Nadal saliendo, saliendo de su rehabilitación. Perdón que haga el tiempo fuera. Es la imagen del día. Un Rafa que manda la señal, ¿eh? De no estoy muerto, ¿eh? Aquí estoy. Me estoy recuperando. Y en el 2022 nos vemos. Y cuando el toro dice, ahí voy, aguas, ¿eh? Yo le creo. Y ahí va Rafa trabajando para recuperarse. Y, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Este, me voy a quedar aquí, señores, con, eh, me voy a quedar. Ya viene el pic, chalala, chalala. Este, yo les decía, para mí ese más 200 de Medvedev me dice que las casas de apuesta sí creen en él, ¿eh? O sea, no lo ven tan alejado un posible triunfo, ¿no? Si no, el momio sería muchísimo más alto, ¿no? Es un partido muy bravo. Es más 4.5 la ventaja para Medvedev, menos 4.5 para Djokovic. Ahí es donde digo que sí, 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 sí dejan ese espacio a la duda. Igual que como sucedió con Sverev. Y, bueno, me voy a quedar con el over en ambos partidos. Sí, señor, no me voy a complicar y voy a disfrutar 38.5 juegos totales. Yo creo que puede ser sin ningún problema un partido de muchos games a 4, a 5 sets. Pero sin ninguna, sin ninguna bronca. Ahí está en menos 118. ¿Y ustedes qué opinan? Ya se lo damos a Djokovic. Parece ser que sí, ¿no? Yo no sé. Se enfrentaron en la final de Australia. Lo aplastó Djokovic. Le hizo quedar en ridículo a Medvedev. Pero bueno, ya lleva Medvedev aquella final con Nadal en el US Open, donde tenía dos sets a favor y después recuperó Nadal el marcador. Y luego, hace unos meses, allá en Australia, cuando el serbio aplastó a Medvedev. ¿Qué opinan? ¿Será esta la tercera y la vencida? Híjole, no lo sé. ¿A quiénes ven campeones? Raducanu, Fernández, Medvedev, Djokovic. Recuerde, comparta con nosotros. Hagamos conversación. Preparemos, preparemos la botana y preparemos todo. Porque mañana tenemos uno de los mejores días del año en cuestiones de deporte. Ustedes, ¿qué piensan? Recuerden, All in Sports es tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.